Yo no me voy a quedar con esta palma tan brava Me acaban de emborrachar o me dejan como estaba Chucho Bustamante ¿Qué más hombre? Me da media cita de guaro que el jueves se la pago No hay problema, el jueves se la toma ¡Claro! ¡Cantela! ¡Uy! Para que me ofrece uno Si se me hace agua en la boca Es mejor que pida media Si es garrafa no me choca Para que me da uno doble Si es pa' dejarme palmao Pa' que me dan tres o cuatro Si me dejan iniciao Yo no me voy a quedar con esta palma tan brava Me acaban de emborrachar o me dejan como estaba Yo no me voy a quedar con esta palma tan brava Me acaban de emborrachar o me dejan como estaba Marco Tulio Patiño Para que lo goce la angostura ¡Huepa! ¡Húyele! El que a mí me ofrezca guaro Por la mañana temprano Ese no es amigo mío Para mí es como un hermano Para que me ofrece guaro Si yo dinero no traje Me tienes que emborrachar Y prestarme pal pasaje Yo no me voy a quedar con esta palma tan brava Me acaban de emborrachar o me dejan como estaba Yo no me voy a quedar con esta palma tan brava Me acaban de emborrachar o me dejan como estaba ¡Qué chivo de girardota! ¡Sabrosura! ¡Aníbal García! ¡Qué sabor! Le pongo la condición Si usted me quiere invitar Si se pone a darme trago Me tiene que emborrachar Y me compro un pollo asado Pa' llevarle a mi mujer Para que no me regañe Por ponerme esta bebé ¡Oye! ¡Oye! Yo no me voy a quedar con esta palma tan brava Me acaban de emborrachar o me dejan como estaba Yo no me voy a quedar con esta palma tan brava Me acaban de emborrachar o me dejan como estaba